Este primer tiempo extra, aguantando la pelota, manteniéndolo muy lejos de su portería. La única jugada a premio fue en la que participó Daniel Hilton con la complicidad de la cancha. Muy cerca, por cierto, del equipo de Jicaral de abrir el marcador. Y Rocco San Carlos tratando de mantener muy lejos el balón de su portería. Lo mejor que puede hacer para defenderse de cualquier cosa. Termina el primer tiempo extra, vendrán el desenlace en el alargue para ver cuál será el ascendido de la primera categoría. Ahora ya se acostumbra. La teoría dice que los equipos nada más tienen que cambiarse de posición y arrancar, pero esto no es una realidad en ninguna parte del mundo. Todos van al banquillo cuando recordamos los goles de la etapa inicial. El cabezazo de Jiménez era el 1-0. Y el empate también de cabeza con Brian Solorzano que recién ingresaba a la cancha en segundo tiempo. Es 1-1 obligado a los tiempos extra. Así se vive en las gradas, en la cancha, con la pensión, con el desgaste físico, con la lluvia, con los aplausos, con toda la emoción que da y que significa una final, en este caso de la Liga de Ascenso. El tema está que es que por las condiciones del terreno de juego, también una acción casual puede definir el partido. Ya lo vimos en la Egipto, que aunque tuvo mucho mérito en ir a pelear ese balón, son jugadas que sin consecuencias normales difícilmente se presentan. Bueno, eso también puede pasar. Yo creo que todos estamos pensando en los penales, porque está claro que una jugada bien ilvanada es difícil realizarla, pero puede darse una situación casual por las condiciones del campo que le termine costando el ascenso a alguno de los dos egipcios. Esa es la gran final de la Liga de Ascenso. Ya la libreta se movió, ya no se entiende nada. Ya sobrevive el agua, lo que sobrevive es eso, la pasión. Y el ingenio. Sí, porque los cantones que tenía tipo chalera aquí el amigo. Vamos para el segundo tiempo extra. ¡Fritme, el árbitro! ¡Fritme, el árbitro! ¡Vamos al fútbol! Segundo tiempo extra. La gran final. En el centro, rechazo en el área de Gicarani. La salida, Patiño en corto, mora por ella. La marca de Carlos Acosta. De nuevo Kevin Patiño. Servicio para Darnell Hilton. Camino al ataque, llegó al área, llegó al área, llegó al área. Media penal, Hilton, balón, disparo, rechazo. Patiño, saca la marca, levanta el globo. ¡Oh! Por un costado. Primero, segundos. Y seguimos con la emoción, Gicarani. Una jugada brillante nuevamente. Siente el que se quiere vestir de héroe. Gran relevo. Tiro acá el técnico ya con él, sorprendiendo muchísimo. Decimos, no veo que vaya sobre él. En esta tampoco. Ya el balón estaba muy dividido. No sé cómo lo ves vos, que es el de primera. Sí, ahí está la chica. Aquí no hay penal. No. Hace muy bien la jugada, porque la cancha es difícil. Además, tiene la marcación encima. Y por el poco le sale un muy buen reparto. El ve que cará el perén es atrás. Sin confiar, se pierde la pelota por fuera. Va a cobrar José Sosa, el incansable José Sosa. Preparado para el San Cláter. Va a enviarla al área. Vuelve la lluvia. Tiene un protagonista al agua. Le fiere atrás. El centro cabezazo. ¡Oh! Por fuera. La pelota por un costado. ¡Oh! Le vía en el camino. Aquí. Bueno, este es el mejor ejemplo. ¡Cavegando entre las aguas la pelota! De cuánto además está tirando la forma en que tiene el corte de la cancha. Todo eso lo que queda al margen. Así se ve también dentro. Se los puede segurar en varias áreas. De este terreno de juego. De la cancha de Nicaral. Nicaral está buscando el gol. Va a cobrar José Sosa. Preparado para el centro. Levanta el globo cerca del punto de penal. Rechazo Hilton. La pelea. Recupera para Jicaral. Lo marca Carlos Acosta. Sigue Daniel Hilton. Acosta. ¡Ah! Con falta. En fracción del capitán San Carleño. Se viene el tiro libre. Segundo tiempo extra. Aquí está la acción. Y la falta de Acosta. Se juega con todo. Se juega con mucha fuerza. Atento el árbitro Hugo Cruz. Señala la falta. Va a cobrar Sosa. Ahí lo tienen al globo al Guibos. A Jerez Carvajal. A Jason Molina. A Darnel Hilton. Todos metidos en el área. Ojo, los remates sobre portería. La cancha es traicionera en estas instancias. Ahí está Sosa. A Jerez Carvajal. A Jerez Carvajal. A Jerez Carvajal. El surdazo fue tomando altura cuando iba dirigiéndose a la portería. Por intermedio de José Sosa y discutiblemente figura importante de esta serie final. Quiso sorprender por arriba. Todo el mundo esperando ese balón a que llegara rasante o buscada hacia el centro. Fue el orden también en el movimiento y también en las marcaciones. La gran final de la liga de ascenso. Igualada. Segundo tiempo extra. Allá va González. Ahora es San Carlos del centro. La pelota suelta. Recupera Juan Vicente. La da hacia atrás. La tiene Ismael. La tiene Ismael. Sigue Gómez. Falta. Infracción de Brian Jiménez frente al área. Piro libre para San Carlos. Dramático el cobro, el señalamiento. Cae el defensor caprichosamente. Luego Ismael Gómez sigue controlando y viene y lo derriba. Pero ahora con un poco más de claridad en el arranque de esta segunda parte. Porque no había tenido acciones todavía el equipo de San Carlos en este segundo tiempo extra. Así había terminado la primera parte. No obstante, no había llegado ahorita. Jicaral tenía todas las acciones en este segundo tiempo. Y ahora el tiro libre. San Carlos en busca del gol. El propio Ismael Gómez. Se va a encargar. Peligro para Jicaral. Está Ismael frente a la frontera. La conversación entre el asistente y Hugo Cruz. Sí. Algo rápido. Viene la tarjeta. Sí, viene la tarjeta. O nada más fuera a marcar. Marca la distancia de la barrera. No, lo que pidió fue el spray. Sí, exacto. Se lo pidió al asistente. Así que no hubo tarjeta. Sí, es que lo veíamos en la toma. Al día, te cuento, venía con algo en la mano y sí, era el repuesto. Viene Ismael. Disparo. De bien el camino. La planta queda en la vida. Luis González. Luis González. San Carlos. Va. Levanta globo. Cabezazo. No hay gol. No hay gol. Anotaba San Carlos. El árbitro dice. No hay gol. Quiero ver qué señala para quitar este gol de San Carlos. En una jugada muy rápida. En el cobro de Ismael Gómez. Hay un rechazo. El balón corre sobre la mano y luego viene balón al centro. Con el cabezazo de Fernando Brenes. Acá está de nuevo la acción. Fuera de juego. Fuera de juego. Sí, fuera de juego. Muy claro. Se está metido. El número cuatro que es Fernando Brenes. Cuando llega el balón al centro. Una muy buena jugada. Aquí ya había corrido. Posición adaptada. Ahí está la acción. Pero con. Que podía liquidar. Ahora están atendiendo. En esto el fórum. ¿Qué está atendido? Los mercados del técnico del equipo de San Carlos son desmedidos. Por supuesto que se han golpeado por la situación. Habla fuerte con el asistente. Habla fuerte con el línea. La verdad es que total y absolutamente salido el técnico Cardetti. Igual que Álvaro Sánchez. Que parece que Álvaro Sánchez está, Jessica, dirigiendo a la par de Cardetti. Porque Sánchez casi que está más intenso que en los últimos minutos que jugó en el partido. Sí, pero cuando venga el momento que vea el partido más tranquilamente se dará cuenta que sí corre. Mientras tanto en el sector del cuadro de Jicarán, los técnicos, o el técnico de Jicarán, bueno, los técnicos, porque la verdad que hay tres dialogan entre ellos. Se le sigue prestando atención al portero Mena y el aficionado estoico. Mi reconocimiento para el aficionado, tanto el sector rojo de San Carlos, como el sector celeste y azul de este equipo de Jicarán, Cercoba, en esta gran final, compañeros. Va a continuar el portero Mena también de gran actuación en estas finales. Sí, claro, indudablemente se ha convertido en protagonista. Y no, y aquí Hugo Cruz junto con su asistente Dani Sofo, que está corriendo por allá, por la que llamada, por la clase de número 2. Muy atentos, Brénez y se roba unos cuantos pasos de paseo. Sí, a la hora del centro sí se ve la claridad que sí hay fuera de nuevo. Ya cuando se da el cabezazo ahí, Jicarán, marcándolo, pero al momento del centro sí estaba en posición prohibida. Fernando Brénez. Ven a cobrar Néstor Mena, segundo tiempo extra. 1-1, Jicarán y San Carlos. Ismael busca a González, la marca de Drupal Keybones. Ya terminó, dejando el balón por fuera. González, Ismael Gómez, levanta centro, brava al arco. ¡Oh, ahí está Néstor! Néstor Mena, quedándose con el esférico. Cualquiera de esas pelotas que dicen es peligrosísima con las condiciones que tenemos en la cancha. Además, ya también sigue lloviendo mucho para el desenlace de esta gran final nacional de la Liga. Hace unos 7 minutos y estaríamos en un lanzamiento desde el punto de pena. Obviamente son momentos donde crece la tensión, la expectativa. Se juega mucho en muy poco tiempo, mucho en poca jugada. El partido por muchos es Jason Beggel por la meta de sacar. No sé si están de acuerdo. El mejor se hidrata con lo mejor y creo que para el final podríamos tener al menos dentro de los 120 minutos. Me parece que es Jason Beggel. Si se hace una contabilidad final, creo que podríamos llegar fácil a 10 jugadas importantes de Jason Beggel ahora. Ben Ismael Gómez, tiro libre. Ben Ismael Gómez, tiro libre. ¡San Carlos! ¡San Carlos Solís, Juan Vicente Solís y el gol! ¡San Carlos! A 5 minutos, San Carlos se pone arriba, caricia el ascenso. El centro de área, el cabeza avanza de Solís. Y canal 1, San Carlos 2, Randel. Una final de cabeza, los goles fueron de cabeza en esta gran final. La táctica fija se hace presente, los movimientos, los desaciertos, el infortunio, la gran apuesta, la agilidad, la certeza. La cabeza, la cabeza incluso desde el banquillo porque para San Carlos los protagonistas, los héroes en cuanto al marcador llegan desde el banquillo. Primero fue Solórzano y ahora es Juan Vicente Solís que llega junto con Solórzano en esta misma jugada. Gana el viaje, el punta del equipo de San Carlos, cabecea, le cambia la trayectoria al balón, al guardameta Néstor Mena. Y ahora San Carlos está con un pie en la final, o también en la primera categoría. Ojo porque esto todavía no termina. El partido puede dar un gran giro y es San Carlos el equipo que con muchísimo acierto está ganando en este tiempo extra. Recién le quitaba un gol, recién no valía uno al marcador, un clarísimo fuera del juego. Esta 50, Luis Enrique, San Carlos ya le dio vuelta al marcador, 1-2. Y hace dos años anotaba en el partido del ascenso ante Azpuma en el Carlos Ugalde y Juan Vicente Solís. Vuelve a repetir la faena en este partido que podría significar el regreso de San Carlos a primera división. Está a tres minutos de recuperar el lugar que históricamente le ha pertenecido a San Carlos de la máxima categoría. Después de aquel descenso rarísimo en un partido en Pérez de León, recordarán ustedes, que San Carlos empezó a recibir y recibir y recibir goles y cuando se dio cuenta estaba descendido. Cuando era Belén, el equipo que estaba llamado a bajar en ese momento fue un descenso dramático, triste para la afición norteña. Y bueno, ahora pues podría estar a tres minutos sin fracción de regresar al máximo circuito de balonquía nacional. Y ahora Quicaral con la obligación de ir al frente a buscar el gol que incluso en estos mismos tiempos extra lo tuvieron cerca y no llegaron a la red. Muy habilidoso ahí dominando Luis González, el número 17. Tiene la oportunidad de encarar, la cancha no le permite, no le ayuda, pero aún así se la tira larga y es el defensor de Quicaral el que comete la falta. La tarjeta, tarjeta, nueva tarjeta amarilla, Adrián. Ahí viene el tiro libre. Ahí dice para Jessica con la adiante ahorita con las condiciones que tenemos en Quicaral. Dos minutos para el final. San Carlos a dos minutos de regresar a la primera división. Viene el tiro libre. Ahora el Ismael Gómez. Vendrá centro a la viento. También con el tiempo, con el cronómetro, el equipo norteño. Viene el Ismael, juega en corto. Entrega para González. Va a esconderse y cerca de la línea final. Ahora el centro. Queda en poder. El Jiménez que revienta en este derechazo. Hilton, iba Sosa, la pelota hacia atrás. Queda en el camino, el rechazo. El cuadro norteño termina por línea final. Palón al córner, viva la esquina para Quicaral. 29 minutos. Gran oportunidad para los de casa. Cristian, ha sido la tónica muy bien en táctica. Fija todo el desarrollo del partido. Ni qué decir cuando es Quicaral el que cobra desde el vértice. Se ve en el tiro de esquina. Quicaral busca el empate. Y de los penales. Viene Sosa. Levanta el centro. Cabezazo de Fernando Urenes. Gómez la pega mal. Darnell Hill. Tóquen Dendez entre dos. Le robó el esférico. Le robó el mundo a San Carlos. Se saca la manera a San Carlos. Lo que el Santos hizo en 2008 y 2009. Cuando descendió y al año siguiente recuperó su lugar en primera división. O es sencillo regresar en un año. San Carlos dudó podría alcanzar. Ahí viene. Va Pabinho. Va a buscarla por arriba. Carlos Acosta peleando. En medio del charco. Raventando el esférico. Dejando el balón por fuera. Está resentido. Luis González. Treinta minutos de juego. Sacaste el balón. Penalte. Que reclaman. Reclama. Falable Turuco Cruz. Ya se cumplió el tiempo en el segundo tiempo extra. Que se levante. Eso es lo que están pidiendo. Por eso votaban a pelota. Estaba Sánchez en el suelo. Vendrá el esférico para San Carlos. Ahí está Hugo Cruz. Habla con Cardetti. Los miembros del banquillo sancarleño. Que están reclamando. Que están metidos. Tiene que batirse con todos ellos. El cuarto árbitro que es Consuelo Galti. Este señor de acá. Tira bolas por todo lado. Va a cobrar José David Sánchez. Preparado para el saque lateral. ¡Costado! ¡Y atención! ¡Vita el árbitro! ¡No más! ¡Sán Carlos Campeón! ¡Viva la primera división! ¡Asciende! ¡Asciende el equipo norteño! ¡Qué partido más dramático! ¡Vaya cierre! ¡Increíble! ¡Esa imagen!